de hacer un abstract factory por si en un futuro me piden. El futuro nunca se sabe porque de un día para otro ya te cambian los requisitos. Y no hace falta hacer 600 instrucciones en una línea de código súper comprimida para que todo el mundo vea cómo dominamos el lenguaje y una sentencia súper complicada. Hacerlo fácil, entendible y simple y esto al final no va a permitir que la gente entienda el software cuando vengan nuevos. Estos tres principios nos van a permitir que seamos más productivos porque nos centramos específicamente en lo que nos están pidiendo. ¿Y qué significa para mí el cambio? El cambio significa el cambio de interno en el código que era un teléfono de funcionalidad, es decir, el típico refactoring. Añadir todavía el funcionamiento de una parte del software sin que se resienta el resto y ese sin que se resienta el resto es lo que más cuesta. Y siempre para mí aplicando Kiss, Jack y Dry, que son los tres principios que hemos visto antes. Esto te va a permitir que te vaya emergiendo lo que es un correcto diseño del software. Y la clave es el feedback rápido, es decir, lo que estamos haciendo, ¿se está cargando algo? Lo que estamos haciendo está funcionando, lo que estamos haciendo tiene bugs. Entonces, creo que para mí la clave es esto. Las otras cosas, yo creo que son prácticas que hay que hacer, pero para mí la clave final es el feedback rápido. Y a mí hasta ahora no he visto una herramienta que me ayude más que lo que es las pruebas automáticas del código o el unitesting, ¿vale? Yo creo que los pasos para el desarrollo ágil es aprender un buen unitesting, luego incrementar nuestro conocimiento y nuestros principios en orientación a objetos y finalmente aprender que te trae bien el development. Y mientras estamos haciendo eso, vamos aplicando Kiss, eliminando duplicación, aplicando... ¡Gracias!